Buenas, en los videos pasados hemos estado hablando de los circuitos en estado transitorio y hablamos del circuito RC sin fuente. También resolvimos dos ejercicios los cuales son muy simples y ustedes pudieron ver que pues en realidad resolvernos no implican mayor complejidad. En este caso vamos a hablar del circuito RL sin fuente, resistencia inductor sin fuente. Entonces vamos a hacer el mismo análisis. Nosotros tenemos este circuito, un inductor y tenemos una resistencia. Nosotros sabemos de este circuito, sabemos muy bien que pues obviamente cuál es la ecuación que describe al inductor y cuál es la ecuación que describe a la resistencia en función del voltaje y la corriente. Entonces hagamos eso, hagamos una malla. Digamos que por acá va a ir una corriente I, entonces sería la tensión de esta una caída de tensión y en el inductor también una caída de tensión. Tendríamos que la tensión en el inductor más la tensión en el condensador y la tensión en el resistor es igual a cero. De acá encontraríamos que L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más la resistencia por la corriente es igual a cero. De acá podríamos despejar, podríamos despejar, dejar a este lado todo el término de la corriente, dejar a este lado pues el término con respecto al tiempo e integrar. Si nosotros integramos a este lado e integramos a este lado, pues entonces sería, con respecto al tiempo vamos a integrar de un valor de cero hasta un t, desde un punto inicial hasta un t. Y cuando estamos en este punto inicial vamos a asumir que por el inductor hay una corriente inicial y que queremos saber la corriente en un tiempo t. Eso serían nuestros límites de integración. Resolviendo esto, tendríamos esta ecuación acá, que sería menos r por t sobre L, que la integral de esto daría pues t, obviamente, y evaluándola pues daría rt sobre L. Y esto de acá daría un logaritmo natural de i, donde los límites de integración serían i e i sub cero. Si ustedes ven, resolviendo esto, daría logaritmo natural de i menos logaritmo natural de i sub cero es igual al logaritmo natural de la división entre los dos. Y ya con esa parte podemos elevar este término a Euler, al exponencial, y acá también a Euler elevaríamos esta parte de acá. Si nosotros vemos, esto acá se cancela esto, se cancela con esto, y podríamos despejar este i sub cero, para este lado está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, entonces nos quedaría una expresión que la corriente en el tiempo es igual a la corriente inicial por E a la menos rt sobre L. Y acá podríamos expresar pues esta partecita de arriba que queda en términos de RL, dejarlo así, i sub cero, por E elevado a la menos t sobre L sobre r, que es lo mismo. Y podríamos ver que esta es la expresión, i de t es igual a i sub cero por E a la menos t sobre tau. Y tau va a estar definido como L sobre r. Listo, ya tenemos una expresión, una expresión matemática para la corriente que hay por el inductor en el tiempo, o la corriente que está recorriendo este circuito en el tiempo, porque es la corriente que está recorriendo el circuito. Y vemos que es un exponencial decreciente, ocurre lo mismo que con el condensador. ¿Qué era lo que teníamos en el caso anterior? Teníamos un eje de T y allá teníamos un eje de B, acá tendremos un eje de I. Entonces por acá digamos que viene una corriente inicial, una corriente inicial y de un momento a otro se desconecta y entonces la corriente que tenía el inductor se empieza a descargar por la resistencia. ¿Qué tan rápido se descarga? Depende de tau, de ese tiempo, de esa constante de tiempo tau, que está dada por la razón L sobre r. Eso es muy importante. ¿Y en qué unidades se da esto? Se da en segundos también, igual que r por c. Y listo. Pero todavía nos falta una cosa. Encontremos la ecuación que describe la energía por el inductor en un tiempo determinado. Bueno, nosotros sabemos que la energía está dada como la potencia, la integral de la potencia en el tiempo. ¿Cierto? Para todos es claro porque la potencia es igual a la energía sobre el tiempo. Y nosotros sabemos que esto lo debemos integrar desde menos infinito hasta T. Queremos conocer cuál es la energía en todo el estado de tiempo del inductor. Pero nosotros sabemos que esto es de menos infinito a T. Y la potencia está dada como V, como V por I. La multiplicación de la tensión por la corriente. La tensión por la corriente en el tiempo. Pero nosotros sabemos, sabemos que hay una expresión desde menos infinito a T. Hay una expresión para, obviamente, para el voltaje en el inductor. Nosotros sabemos que el voltaje en el inductor, ya lo habíamos visto acá, el voltaje en el inductor es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces reemplacemos. Sería la corriente I queda ahí y la tensión L en el inductor sería L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y esto por DT. Ustedes ven, DT se va con DT y nos queda la integral de I por L por DI. Entonces, la energía es igual a la integral desde menos infinito a T de L, que puede salir de la integral porque es una constante de I por DI. ¿Cuánto da esto? Pues es muy simple. ¿Cuánto da? Daría un medio de L por I al cuadrado. Bueno, por la corriente al cuadrado. Bloquémosla acá en términos de la misma corriente que estábamos manejando. I al cuadrado. Y esto, pues, obviamente en el tiempo. Esto estaría evaluado desde menos infinito a T. La evaluación en menos infinito. La evaluación en menos infinito. Asumamos que la corriente, en algún momento, el inductor estaba descargado. Entonces, en menos infinito es cero. Entonces, este término de cero no nos importa. La energía en el tiempo está dado como un medio de la inductancia por la corriente en el tiempo al cuadrado. Y esta es la expresión de la energía del inductor en el tiempo. Igual que la expresión del condensador. Son muy similares y eso era lo que necesitábamos encontrar. Entonces, ya sabemos cómo se da la energía en el tiempo en un inductor. Y sabemos cómo es la expresión matemática para mostrar ese inductor, cómo se descarga sobre una resistencia. Eso sería todo. Espero que estén muy bien. Y en el siguiente video vamos a resolver un ejercicio. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!